Restaurar tu iPhone a la configuración de fábrica puede ser un método efectivo para solucionar problemas de rendimiento, pero como lo habrás experimentado, este procedimiento puede resultar en la pérdida de datos. Lastimosamente, recuperar datos de un iPhone haciendo la restauración de fábrica sin un respaldo previo puede parecer un desafío, sin embargo, aún hay esperanza. En este video te voy a explicar paso a paso tres métodos mediante el cual vas a poder hacer la recuperación de datos y ofreciéndote unas soluciones simples, pero lo más efectivas posibles para que puedas recuperar esa información valiosa que creías perdida para siempre. Sin embargo, antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte de ningún próximo video. Ahora bien, ¿cómo recuperar datos en un iPhone restaurado sin copia de seguridad? Pues bien, como sabrás, tras el proceso de la restauración de fábrica, recuperar datos que no hayan sido salvaguardados en nuestro iPhone va a ser un reto bastante desafiante, pero bueno, si la información que has perdido es crítica y no estaba en ese respaldo, pues vamos a tener que intentar con un método más eficiente, como lo viene a ser un software especial profesional y dedicado a eso. En este caso hablo de Uldata para iOS, una herramienta capaz de recuperar datos de un iPhone restaurado ya sea con o sin copia de seguridad previa. Para eso simplemente vamos a visitar el sitio web oficial, el cual te dejo en la descripción de este video y allí vamos a ver la descripción del programa, podemos observar sus características y funciones, pero lo que vamos a hacer es descargarlo y posterior a ello vamos a ejecutar y a instalar el programa en nuestro PC. Cuando ya lo tengamos lo vamos a abrir y en ese momento vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar nuestro dispositivo iPhone mediante cable USB para que la aplicación lo detecte y luego de eso pulsaremos en el botón escanear. Nos va a comenzar lo que es la búsqueda de nuestros datos perdidos y bueno, dependiendo del almacenamiento que haya en el iPhone vamos a esperar según qué tiempo. Vamos a poder seleccionar los archivos que queremos recuperar y por último hacer clic en el botón que dice recuperar para así restaurar los datos borrados en el ordenador. Ahora bien, ¿cómo recuperar archivos después de una restauración de fábrica en iPhone desde copia de seguridad de iTunes? Pues bien, con este método que les voy a explicar lo que podemos hacer es activar un respaldo que tengamos previamente en iTunes y así no vamos a tener que restaurar la copia completa como ocurre si lo hacemos directamente con el software oficial de Apple. Para poder utilizar esta opción, lo primero que tendremos que hacer es descargar e instalar un data en nuestro ordenador y después seguir los pasos que se indican a continuación. Lo primero, como ya te decía anteriormente, es conectar el dispositivo al ordenador con el cable USB y ejecutar el programa. Vamos a seleccionar la opción recuperar datos de iTunes. Posterior a ello vamos a seleccionar la copia de seguridad con la cual queremos trabajar y después pulsamos el botón iniciar análisis. Vamos a tener que esperar determinado tiempo, eso según el análisis vaya avanzando y cuando esté ya finalizado vamos a ver un listado con todos los archivos que ha guardado la copia de seguridad y una serie de filtros que nos va a permitir localizar lo que necesitemos de una manera más rápida. Pulsaremos sobre el botón recuperar en la esquina inferior derecha de la pantalla y por último vamos a seleccionar si queremos recuperarlos al ordenador para posterior a ello pasarlos manualmente al dispositivo o si directamente queremos que eterno echarlo restaure en nuestro iPhone. Finalmente tendremos otro método y es como recuperar datos de un iPhone después de formatearlo pero esta vez utilizando el respaldo de iCloud. Y es que sí, si has optado por la nube de Apple para hacer las copias de seguridad de tu iPhone y lo has tenido que restaurar a estado de fábrica durante la activación del dispositivo después de la restauración vamos a poder recuperar los datos directamente de iCloud. El proceso es muy sencillo aunque antes de iniciarlo te recomiendo que conectes el iPhone a una toma eléctrica y además te conectes a una red Wi-Fi con una buena velocidad de descarga ya que de esta forma vas a evitar cualquier tipo de corte durante el proceso de restauración porque eso sería algo que obligaría a iniciar el proceso de nuevo. Para eso simplemente vamos a iniciar el proceso de activación del dispositivo y vamos a seguir las instrucciones en pantalla hasta el apartado de Apps y Data. Vamos a seleccionar luego de eso la opción restaurar con copia de iCloud. Vamos a acceder con nuestro usuario y contraseña a la cuenta de iCloud y vamos por último a seleccionar la copia de seguridad que queremos restaurar. Luego eso solo será cuestión de esperar y tendremos de nuevo nuestra información en el iPhone. Como habrás podido notar, existen varios métodos para realizar este proceso sin embargo lo de iPhone suele ser un poco más tedioso. Es por eso que bueno, existen software especializados y profesionales como lo es el Lull Data para iOS que nos facilita un poco este tipo de procedimientos y simplemente sería cuestión de que elijas entre los tres que te he compartido cuál es el que mejor encaja con tus necesidades, con la disponibilidad que tenga y por supuesto, seguir los pasos indicados que se han dado en este video. Antes que nada me gustaría que me dejes en los comentarios si ya has probado alguno de estos métodos y cuál ha sido el resultado que has obtenido con ellos por supuesto, invitarte a que valores con un gran like, que compartas con tus amigos y que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.